Hoy con quien nos llevamos, cueste lo que cueste Nos hacemos sangrar, cueste lo que cueste Si, hoy se van a remorir hermanos Estamos acostumbrados a matar a estas pestes Tengo flow, puedo seguir el compás como yo quiero Puedo batallar, siempre estilo renuevo Mientras que yo ya te mato viejo, quieren ganarme Su estilo negro ya está añejo, puedo seguir Lo pego siempre en el beat, lo aniquilo, lo pusilo en este gran free Quieren hacerlo en la batalla, flashean de gamer Pero se encierra solo con los huevos free Ay, ¿cuál es esa? Seguramente no empieza Toti flow ya metiéndose, la rima expresa Solamente son unos bobos Nosotros cazadores y ustedes pesan Juegos.com, bien clásico, es lo que a vos te mata Así que vos escuchame en la ronda esta, ya no se percata Dicen que en consecuencia vos le molestes Obvio que puta vos llevás la peste Si la peste negra la contagiaban todas las ratas ¿Cómo vos lo sabés? Así que escuchame este comento Esperá que no soy un mentor Pero sí que me entorturo todo tu cerebro y sin argumento Obvio que estamos añejos como el vino Nuestro talento mejora con el tiempo, pa Así que decís que con el king no van a matarnos, son grises ¿Qué onda que te lo dices? Dices de los videojuegos Pero sabés que me chupa un huevo lo que este me dice Aunque no importa quien lo improvise Tener la tormenta no hay quien te lo avise Mis señores como este que solo creen que son aprendices Mientras que no me importa, no tienen ni todos los matices Este se no se le guanta, escarba entre todas sus raíces Que la erra la perra dice, pero con la contra se contradice Este loco viene y le manda a cualquiera Si solo le gustan las tibas muy viseras Mira que vengo, vengo como quiera Luego viene el rebaño y le falta la biceldera Tengo estilo en el momento, gano para Esos hijos de puta, no se entienden nada Sigo el estilo muy complejo Desde lejos están los dos esferos de Dragonny ¿Dónde es mierda esta tibas? Yo mandaba a cualquiera el chive Ya que tengo estilo, el momento no es chive Hijo de puta, vas a comer paulista Última Me parece que vos te conviertes en presa A vos te gustan las mujeres con sorpresa No se si lo entendiste perra Vengo con la rima y ustedes pierden la guerra Vos hablas de videojuegos Vos sos el rata Que siempre juega en eso Y solamente habita en los cuadernos Porque a mi mente no entras Porque estoy enfermo de rap De lo que no podes cantar Ni entre rimas me vas poder sacar Porque prefiero durar Y voy a durar en esto Y a vos hace años que te saque el puesto Aunque yo digo que no me lo merezco Pero tengo esfuerzo Y vos solamente haces el intento Y este solamente se cree que es el intento Cállate si este bobo acá solo se abalanza Entendes que a vos te boludea hasta ese tranza Este dice que me saco el puesto Que vos tenes esfuerzo Pero el esfuerzo sin el talento no te alcanza Así es como es Firme como torre pisa No entendes que quien con acá seguro pisa O ese que solo se pisa Es verdad que vos me matas Pero yo resurjo de esa ceniza Así es como lo hacemos No entendes como se hace Por eso que esto es chico Lo hago añico Lo subico Bueno yo le explico Como se hace este hip hop Este dice Que no tengo billetera Con las rimas Yo soy rico Así es como lo hacemos Entendes que los estanco Tantas rimas que tengo Los billetes mas que ese banco Así que no entendes Que ustedes se van Con todo el orto roto Porque no entienden Como esto se va por... Tom Hey Wow 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 Hey Sabes algo compañero Este dice que tira freestyle Pero este hace viejo Sabes como en esta Ya te vengo Y te quemo con una rima en esto Ya te prendo a fuego Miren como en esta rima Ya te vengo Te improvisa Que te pasa Don Barriga Que te pasa Que te pasa En esto vengo yo Y estas rimas son amenazas No me mire así Que te pasa En esta rima yo te vengo Ya te amenazas Lo repito a eso Que te pasa compañero Se fuiste de nuevo Pero tu amigo es muy viejo Un aplauso Me saludan Me saludan Me saludan Durado la cuenta de 3, 2, 1 Pasa licho y brazo